¿quién se fue? Roberto se fue muy bien, muy buenos días con todos estimados estudiantes, recién un cordial saludo es un placer estar con ustedes una vez más compartiendo por este medio bueno, iniciaré la clase tomando la lista de asistencia ¿sí? hoy es calvachi Kevin Kevin Calvachi Kevin bueno, Kevin no contesta Andy Herrera Andy, ¿por qué no ingresó a la clase anterior? no tenía internet, profe no tenía internet, está lento Marcos Núñez Marcos 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 bueno Marcos hoy no me contestó Sebastián Castro muy bien Roberto Suárez no está Antonia Sanzi Antonia presente, profe muy bien y Doménica Pazmin presente, profe muy bien voy a compartir pantalla por favor estar atentos bueno lo que veremos el día de hoy es un resumen de toda la unidad número número 5 ¿sí? del libro que vimos todo lo que es correspondiente a la geometría ¿sí? iniciamos con las indicaciones bueno recordarles que deben de mantener la cámara encendida bueno esta unidad la empezamos con las transformaciones en el plano vimos lo que es la traslación recuerden que la traslación es una transformación que consiste en desplazar una figura a lo largo de una línea red conservando las longitudes de sus lados y la medida de sus ángulos ¿sí? entonces la traslación va a ocurrir siempre de manera lineal ya sea hacia la derecha hacia la izquierda hacia arriba o hacia abajo y va se va a conservar su forma ¿sí? sus longitudes y sus ángulos ¿sí? todo se va a conservar me dan un momento esto que Roberto está ingresando nuevamente entonces recuerden cómo es la traslación ¿sí? además de esta transformación vimos lo que es la rotación la rotación es una transformación rígida en el plano que consiste en girar una figura alrededor de un punto bueno a diferencia de la traslación la rotación lo que hace es girar a la figura sobre un mismo punto ¿sí? sobre un mismo punto girarla de acuerdo a una cierta cantidad en grados ¿sí? vimos también lo que es la transformación en el plano de reflexión y la reflexión es una transformación rígida en el plano que consiste en dar media vuelta a una figura a partir de una de una recta llamada eje de simetría ¿sí? eje de simetría bueno esas fueron las tres transformaciones en el plano que vimos luego continuamos con el estudio de triángulos recuerden que un triángulo es la región del plano limitada por tres rectas que se intersecan dos a dos ¿sí? que se intersecan dos a dos tener en cuenta esta definición porque les puede salir en la prueba en un triángulo se identifican los siguientes elementos ¿cuáles son los elementos que se identifican? los vértices lados los ángulos interiores y los ángulos exteriores recuerden que los vértices se van a denotar con letras mayúsculas y los lados con letras minúsculas y recuerden que los lados son las mismas letras que se utilizan para los vértices pero en minúsculas ¿sí? los ángulos interiores son los que se forman los que forman los lados consecutivos ¿sí? y en cada vértice vamos a tener un ángulo interior y en cada vértice vamos a tener un ángulo exterior ¿sí? vimos también lo que son las propiedades de los triángulos ¿sí? recuerden que la suma de sus tres ángulos interiores es 180 grados la suma de los tres ángulos interiores es 180 grados al lado de mayor longitud se le opone el lado de mayor amplitud y al lado de menor longitud se le opone el lado de menor amplitud esta propiedad es importante que la tengan en cuenta para la hora de la prueba porque les va a salir un problema donde deben de determinar ciertas cantidades en un triángulo ¿sí? entonces quiero darles un ejemplo no, bueno bueno, creo que sí le puede salir no recuerdo muy bien si les coloqué o no les coloqué es una prueba fíjense que este es un triángulo ¿de qué tipo? Antonia será un según la media de sus lados ¿en qué se clasifica este triángulo? ¿en qué se clasifica? Antonia Profe, salió un ratito ya viene, por favor Ah, ya vamos a esperar entonces que venga Antonia A ver, Doménica mientras regresa Antonia Profe, dígame Triángulo isósceles ¿es un triángulo? Isósceles Muy bien es un triángulo isósceles ¿sí? ¿y cuál es la característica de los triángulos isósceles? Antonia Dos lados iguales Ajá dos lados iguales y y uno desigual Muy bien esa es la característica de los triángulos isósceles muy bien entonces si yo tengo un triángulo isósceles ¿qué pasa con los ¿quién es el lado mayor en este caso? bueno el lado mayor es este lado que en realidad es exactamente este lado ¿y qué dice esta propiedad? bueno que al lado de mayor longitud se le pone el ángulo de mayor amplitud entonces ¿qué quiere decir eso? que este ángulo y este ángulo son exactamente los mismos ¿sí? ¿por qué? porque como este es el lado de mayor longitud a él se le pone el ángulo de mayor amplitud es decir este y este ángulo son los ángulos que tienen mayor amplitud y miden exactamente lo mismo ¿por qué? porque como este lado también es el de mayor longitud este ángulo también debe medir exactamente la mayor amplitud ¿sí? bueno además de estas dos propiedades tenemos la tercera propiedad la medida de cada uno de los lados es menor que la suma de las medidas de los otros dos lados la cuarta propiedad que la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes recuerde que todo ángulo adyacente todo ángulo exterior tiene un ángulo adyacente que es el que está justo al lado ¿sí? los no adyacentes son los otros dos ángulos interiores del triángulo ¿sí? entonces este ángulo exterior que mide 110 grados los ángulos no adyacentes a él son 65 y 45 grados el ángulo adyacente es 70 grados los no adyacentes son los interiores que no están justo al lado del ángulo exterior ¿qué dice esta propiedad? bueno que este ángulo exterior mide exactamente la suma de los dos ángulos interiores que no son adyacentes al ángulo exterior ¿sí? eso es lo que dice la cuarta propiedad bueno vimos además de esto ¿cómo se clasifican los triángulos? ¿sí? recuerde que se clasifican según la medida de sus lados y se clasifican en equilátero isósceles y escalenos ¿sí? y según la medida de sus ángulos o la amplitud de sus ángulos se clasifican en acutángulo tusángulo y rectángulo recuerden este último tipo de triángulo que es el que estudiamos para realizar varios ejercicios ¿sí? este tipo de triángulos el triángulo rectángulo ¿cómo es el triángulo rectángulo? bueno el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto y dos agudos ¿sí? bueno como tal definimos lo que es un triángulo rectángulo un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto es decir un ángulo que mide 90 grados en todo triángulo rectángulo los lados que forman al ángulo recto se llaman catetos ¿cómo se llaman? se llaman catetos en todo triángulo rectángulo los lados que forman al ángulo recto se llaman catetos y el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa esto les puede salir en la prueba ¿sí? para que recuerden ¿cómo se llaman los lados que forman al ángulo recto? se llaman catetos y ¿cómo se llama el ángulo opuesto el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa hipotenusa. El teorema de Pitágora nos dice que en todo triángulo rectángulo, recuerde que el teorema de Pitágora se utiliza para un triángulo rectángulo, nos dice que el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de la longitud de los catetos. Bueno, en este caso la hipotenusa es C y los catetos son A y B. C es el valor de la hipotenusa y los catetos son A y B. Nos dice que la hipotenusa al cuadrado es exactamente igual a quién? A la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Tener en cuenta esto porque esto les va a ayudar para resolver los ejercicios de la prueba. Además de esto vimos las líneas y puntos notables de un triángulo. Bueno, antes de continuar con esto, me voy a enfocar acá en esto del teorema de Pitágoras porque para la prueba le va el estudio del teorema de Pitágoras. Entonces fíjense, si yo tengo un rectángulo y considero esta diagonal, fíjense que este ángulo de qué forma es Roberto o Kevin, 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 ¿cómo es este ángulo? ¿Cómo es este ángulo? Kevin. Bueno, Kevin no responde. Andy, ¿cómo es este ángulo? Andy. Está mandando mensajes, profe. No, 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 no puedo, no puedo regresar a ver lo que dice en el chat. Andy. ¿Cómo es este ángulo, Andy? Rectángulo. Es un ángulo, ¿qué? Agudo, tuso, recto, ¿cómo es este ángulo? Andy. ¿Cómo es este ángulo? Dígame. ¿Cómo es este ángulo? No. Domenica, ¿cómo es este ángulo? Recto que mide 90 grados. Recto que mide 90 grados. Entonces fíjense, acá, si yo tengo este rectángulo y considero la diagonal, acá en realidad estamos formando un triángulo, ¿qué? ¿Un triángulo qué? Un triángulo rectángulo. Saco ese triángulo rectángulo aparte, ¿sí? Y si yo tengo el valor de la base o de este lado, digamos que mide 3 centímetros, ¿sí? 3 centímetros. Y que este lado mide 2 centímetros. ¿Sí? ¿Cómo determino yo este lado? ¿Cómo se conoce este lado, Antonia? ¿Quién es este lado? Hipotenusa. Es la hipotenusa. ¿Cómo determino yo la hipotenusa si conozco los catetos? Bueno, utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Cómo lo determino? Bueno, sustituyo. ¿Quién es la hipotenusa? Bueno, no la conozco, lo dejo como C al cuadrado. ¿Quién es A? Bueno, A puede ser 3 o 2, lo sustituyo. ¿Sí? ¿Quién es B? Bueno, si A es 3, entonces B es 2, sustituyo. Calculo cada uno de los cuadrados. ¿Y cómo determino el valor de C? Bueno, aplicando la raíz cuadrada a esta suma de cuadrados. ¿Sí? De estos ejercicios resolvimos varios en clase. De esto le va para la prueba. ¿Sí? Y va a salir un ejercicio tal cual a este. ¿Qué se les pide? Determinar el valor de la diagonal. Es decir, el valor de la hipotenusa de este triángulo rectángulo. ¿Entendido? Ajá. Y si tengo el valor de la hipotenusa, y digamos que la hipotenusa es 3, que es 3, y quiero conocer el valor de este cateto, ¿qué debo hacer? Bueno, sustituir. Bueno, la hipotenusa vale 3, el cateto vale 2, y el otro cateto no lo conozco. Digamos que el B no lo conozco. ¿Qué hago? Despejo. Despejo y encuentro el valor de B. ¿Sí? De igual forma se realizará un ejercicio de este tipo en clase. ¿Sí? Entonces, cuando se tiene el valor de la hipotenusa y el valor de uno de los catetos, ¿qué se hace? Bueno, sustituimos el valor de la hipotenusa, el valor de uno de los catetos, el otro queda como valor desconocido y despejo. Este valor que está sumando lo paso acá a restar y me quedaría C cuadrado menos A cuadrado es igual a B al cuadrado. ¿Sí? Entonces, realizo esa resta y luego aplico la raíz cuadrada para encontrar el valor del otro lado correspondiente. ¿Entendido o quieren que realicen este ejercicio? Ya les realicé ejercicios similares a esto en clase. ¿Entendido o puedo avanzar? Entendido. Entonces, tener esto claro a la hora de la prueba porque les va a salir ejercicios de este tipo. ¿Sí? Y también tener a la mano, por favor, tener a la mano, tener a la mano los ejercicios que les envié a resolver. Es decir, todas las actividades del bloque número, del último bloque. ¿Sí? Todas las actividades que les envié, tenerlas a la mano porque les puede ayudar. ¿Sí? Bueno, otro caso que les puede salir en la prueba de este tipo de estudio de triángulos es el siguiente. Presten atención. Fíjense, si yo tengo este triángulo. ¿Sí? ¿Cómo es este triángulo, Alejandro? ¿Cómo se clasifica según la medida de sus lados? ¿Qué puede decir usted? ¿Qué forma tiene, Alejandro? ¿Será un triángulo que se asemeja a un triángulo isócele, a un escaleno, a un equilátero? Yo, profe. Es un escaleno. No. Antonio, ¿qué es? Yo, profe, yo. ¿Qué es? Un equilátero. Un equilátero. Recuerde que el triángulo equilátero es el que tiene todos sus tres lados de igual medida. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo considero la altura de este triángulo, que es exactamente esta. ¿Sí? La altura del triángulo es esta. ¿Qué se forman acá, Doménica? ¿Qué se forman? Al considerar la altura, ¿qué se forman? Doménica, ¿qué se forman acá? ¿Dos qué? ¿Cómo se forman, profe? Dígame. ¿Cómo se forman qué? Fíjense, si yo considero la altura de este triángulo equilátero, ¿qué se forman acá? ¿Dos qué? ¿Qué? Yo, profe. ¿Dos triángulos, verdad? ¿Y cómo son esos triángulos? Yo, profe. Dígame, Andy, ¿cómo son esos triángulos? Equilátero. No, no, estos dos triángulos, ¿cómo se forman? ¿Qué se forman? ¿Qué son? ¿Cómo son? No son equiláteros. ¿Qué son equiláteros? Yo, profe. A ver, dígame. Dos isósceles. Isósceles. Escalenos, perdón. Escalenos, pero según la medida de sus ángulos. Rectángulos. Es un triángulo, son triángulos rectángulos, ¿verdad? Son dos triángulos rectángulos, ¿sí? ¿Entendido? Entonces, fíjense. Si yo les pido, si yo les digo, bueno, este triángulo equilátero tiene como longitud cuatro centímetros. El triángulo grande, ¿sí? Es decir, este lado mide cuatro, este lado mide cuatro, y este lado mide cuatro. ¿Sí? Ahora, si yo saco aparte uno de los triángulos que se formaron, digamos, este triángulo, lo sacamos aparte, que fue uno de los dos triángulos que se formaron al considerar las alturas, que es un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, que este lado mide, ¿cuánto? Cuatro centímetros, ¿verdad? ¿Sí? Que es exactamente este lado. ¿Cuánto va a medir este lado, Andy? Si este lado mide cuatro, ¿cuánto va a medir este lado? Andy. ¿Dos centímetros? Dos centímetros, muy bien. Entonces, si yo les pido determinar la altura del triángulo, lo que tienen que hacer es considerar este triángulo rectángulo, ¿sí? Y usan el teorema de Pitágoras. Porque la altura, ustedes no la conocen. Digamos que la altura es H. No la conozco. Entonces, ¿qué hacen? Utiliza el teorema de Pitágoras. ¿Quién es la hipotenusa acá en este triángulo? ¿Doménica? Cuatro centímetros. ¿Y quiénes son los catetos? H y dos centímetros. H y dos centímetros. Entonces, ¿qué hacemos? Sustituimos acá. Bueno, digamos, la hipotenusa de C, me quedaría cuatro al cuadrado, ¿es igual a quién? A los catetos al cuadrado, es decir, H al cuadrado más dos al cuadrado. ¿Y qué hago? Despejo a la variable H y obtengo el valor de la altura. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Sí? Sí. Bueno, tener en cuenta esto, porque esto les va a salir en la prueba. Dígame. ¿Puede repetir, por favor, de nuevo? Esa parte, la última. ¿Cuál? Esta parte. Fíjense, tenemos acá un triángulo rectángulo. Utilizamos el teorema de Pitágoras. ¿Sí? ¿Cómo quedaría el teorema de Pitágoras? ¿Cómo quedaría el teorema de Pitágoras? C al cuadrado, que es la hipotenusa. Entonces, en este caso, la hipotenusa es cuatro. Entonces, me quedaría cuatro cuatro al cuadrado. ¿Es igual a quién? A la suma de los catetos al cuadrado. Es decir, H al cuadrado más dos al cuadrado. Entonces, me quedaría la altura, que es H al cuadrado. Yo la llamé en este caso H. Sí, ustedes le pueden colocar otro nombre. Más el otro cateto, que es dos al cuadrado. ¿Sí? Dos al cuadrado. ¿Y qué hago? Bueno, despejo al valor de H. Este dos al cuadrado que está sumando, lo paso a restar. ¿Sí? ¿Cómo me quedaría? ¿Cómo me quedaría entonces? Me quedaría, esto lo paso al otro lado de la igualdad, prestando, entonces me quedaría menos dos al cuadrado. ¿Sí? ¿Y luego qué hago? Bueno, resuelvo cada uno de estos cuadrados. ¿Quién es cuatro al cuadrado? Bueno, cuatro al cuadrado es dieciséis. ¿Sí? ¿Y quién es dos al cuadrado? Bueno, dos al cuadrado es cuatro. Estamos, dieciséis menos cuatro, ¿cuánto es? ocho. Ocho. Muy bien. Dieciséis. Ocho. Dieciséis menos cuatro. Dígame. Doce. Doce, Antonia, doce. Dieciséis menos cuatro. Doce. ¿Sí? ¿Entonces qué me quedaría? Bueno, vamos a colocarla... Ah, se me fue. Acá está. Vamos a colocarla acá a un lado que ya no tengo espacio. ¿Qué me quedaría? ¿Qué me quedaría entonces? Que H al cuadrado... ¿Qué H al cuadrado es igual a quién? A doce. ¿Sí? ¿Y cómo determino el valor de H? Bueno, recuerden, el valor de H, no el de H al cuadrado. ¿Quién sería el valor de H? Lo que hago es aplicar la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. ¿Sí? Vamos a colocar acá otra ecuación al lado. ¿Qué hago? Aplico la raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Acá me quedaría H al cuadrado. ¿Sí? Raíz cuadrada de H al cuadrado es igual... es igual a quién? A la raíz cuadrada de doce. ¿Sí? Bueno, este cuadrado se simplifica. ¿Y qué me quedaría? Bueno, que H es exactamente igual a quién? A la raíz cuadrada de doce. Sí, H es igual a quién? A la raíz cuadrada de doce. ¿Y quién es la raíz cuadrada de doce? ¿Quién es la raíz cuadrada de doce? Seis. Dígame. Seis. Seis. No. Ahí van a utilizar la calculadora. ¿Sí? Porque esta raíz no es totalmente exacta. ¿Quién es la raíz cuadrada de doce? Tres coma algo. Pero tres coma ¿qué? Raíz cuadrada de doce es igual a tres coma o aproximadamente tres coma ¿Quién es? Tres coma ¿quién? ¿No tienen calculadora ustedes? A ver. ¿Quién es? Sí, profe. ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto le dio? A uno en pecho. Tres punto cuarenta y seis. Tres coma cuarenta y seis coma cuarenta y seis. ¿No, Antonia? El punto en la calculadora para nosotros es una coma. ¿Sí? Entonces, bueno. ¿Quién es la altura de este triángulo? Tres coma aproximadamente y tres coma cuarenta y seis. ¿Sí? En la prueba les va a salir un ejercicio así y les voy a colocar las opciones y ustedes van a señalar la opción correcta. ¿Sí? Van a señalar la opción correcta. Sí, puede que les den decimales o puede que le den números enteros. ¿Sí? Entonces, en este caso fue tres coma cuarenta y seis. Pero si yo tuviese la raíz cuadrada de dieciséis, la raíz cuadrada de dieciséis ¿quién es? Cuatro. ¿Sí? Pero en este caso, como no es una raíz, este, el resultado no es un entero, entonces, solo coloco los dos primeros decimales. ¿Sí? Bueno, este es el proceso que tienen que hacer. ¿Entendido? Sí, profe. ¿Sí? Antonia, ¿ya ha entendido? Sí, profe, ahora sí. Ahora sí. Ya, muy bien. Tienen que tener muy en cuenta cuando el valor desconocido es uno de los catetos. porque si es uno de los catetos hay que despejar, es decir, realizar este proceso. Cuando nos piden calcular la hipotenusa, no, porque ya está despejada. Es decir, ya tenemos a la hipotenusa despejada acá. ¿Sí? Pero cuando se les pide determinar uno de los catetos, sí hay que despejar, hay que realizar este proceso. Muy bien. Continuamos, vimos también lo que son las líneas y puntos notables de un triángulo. y empezamos con la altura y el ortocentro. Bueno, las alturas, en todo triángulo vamos a tener tres alturas. Esas tres alturas se van a interceptar en un punto y ese punto se conoce como ortocentro. Las medianas de un triángulo es el cemento cuyos extremos son el vértice y el punto medio del lado opuesto. Vamos a tener de igual forma tres medianas y esas tres medianas se van a interceptar en un punto. Ese punto se conoce como varicentro. Fíjense, el varicentro siempre va a estar dentro del triángulo. Siempre. El varicentro. Vimos también lo que es la bicetriz y el incentro. ¿Sí? Recuerde que la bicetriz es la recta que divide al ángulo, a cada ángulo del triángulo en dos partes iguales. ¿Sí? Las tres bicetrices se cortan en un punto y se conocen como incentro. Y por último vimos la bicetriz. Profe, dígame. ¿Cuál es la diferencia del varicentro y el ortocentro? A ver. Varicentro y ortocentro. Son dos puntos muy distintos porque el ortocentro se determina con las alturas. vamos a tener tres alturas. Fíjese. Tenemos tres alturas. En cada vértice vamos a tener una altura. Esas tres alturas se van a cortar en un punto y se conoce como ortocentro. El varicentro ya no vamos a trabajar con las alturas sino con las medianas. Las medianas van desde el punto medio de cada segmento con el extremo con el punto con el extremo inmediatamente justo al frente de él. ¿Sí? Tenemos cuatro vértices justamente con el vértice que está justo en frente de ese lado. Entonces el varicentro se forma con las medianas y el ortocentro se forman con las alturas. Son cosas muy distintas. Si esto no es esto no es la altura de un triángulo. Esto es la mediana. La mediana es la que va desde el punto medio de un segmento al al vértice justo que está enfrente a él. Al lado al lado que estamos considerando. ¿Sí? Son cosas muy distintas. Con la mediana obtenemos el varicentro. Con las alturas obtenemos el ortocentro. Con las bicetrices obtenemos el incentro. Y con las mediatrices obtenemos ¿quién? El circuncentro. ¿Sí? Para cada recta para cada línea notables obtenemos un punto notable. ¿Sí? Y todas las líneas son totalmente diferentes. La mediatriz, la bicetriz, la mediana y las alturas son cuatro líneas totalmente diferentes. ¿Sí? ¿Que algunas se parecen con otras? Sí. Fíjense que la mediatriz se parece a la mediana. ¿Cuál es la diferencia entre la mediatriz y la mediana? Bueno, que la mediatriz es totalmente perpendicular y no pasa justo al otro lado, justo en el vértice que está opuesto al lado. No pasa, fíjense. Es totalmente perpendicular. Pero bueno, si sale algo de este tema va a salir es la definición, nada más. Continuamos. Además de las líneas y puntos notables vimos lo que son la congruencia de figuras. ¿Sí? Recuerde que dos figuras son congruentes. Si tienen exactamente la misma forma y el mismo tamaño. Cuando se superponen dos polígonos congruentes se puede observar que sus lados y sus ángulos coinciden o tienen la misma medida. Entonces, para ver la congruencia de figuras tengo que observar si tienen exactamente los mismos lados con las mismas longitudes y los mismos ángulos. ¿Sí? Congruencia es como igualdad entre figuras. ¿Sí? Vimos y estudiamos la congruencia de triángulos. Para la congruencia de triángulos estudiamos tres criterios. ¿Sí? El criterio lado-lado, el criterio lado-ángulo-lado, el criterio ángulo-lado-ángulo. Vimos también lo que son las razones y proporciones. La razón entre dos cantidades A y B con B diferente de cero es el cociente entre estas. ¿Sí? Recuerde, ¿quién es la razón? El cociente entre dos cantidades. ¿Sí? Pero una de ellas debe ser distinta de cero. ¿Quién es la que es distinta de cero? La que va a ir en el denominador, en la parte de abajo. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá tenemos A sobre B. ¿Quién debe ser distinto a cero? El que está en la parte de abajo. Y bueno, si yo divido o realizo este cociente vamos a tener un valor y ese valor es la razón. ¿Sí? La razón entre A y B se escribe A sobre B y se lee A es A B. A es A B. ¿Sí? A es el antecedente y B es el consecuente. También vimos lo que son las proporciones. Una proporción es la igualdad entre dos razones. Entonces, para una proporción ¿qué debo conocer? ¿Qué es una razón? Si no conozco qué es una razón no puedo avanzar con una proporción. ¿Sí? Recuerden, una proporción es la igualdad entre dos razones. Si esta razón es igual a esta razón entonces son proporcionales. ¿Sí? Entonces, la proporción A sobre B es igual a B sobre Q se lee A es A B como B es A Q. Los términos A y Q se denominan extremos y los términos B y P se denominan medios. ¿Sí? Vimos cuatro propiedades importantes de las proporciones y una de ellas es que el producto de los extremos debe ser exactamente igual al producto de los medios. Si se cumple esto entonces diremos que estas dos razones son proporcionales. ¿Sí? Bueno, además de eso vimos estas tres propiedades de las proporciones que bueno, por lo general vamos a utilizar es la primera. Vimos la razón entre dos segmentos recuerden que la razón entre dos segmentos es el cociente entre las medidas de los segmentos expresadas en la misma unidad de medida. Es importante, fíjense, yo en clase les hacía o les obligaba a escribir las definiciones y ¿cuáles eran las definiciones? Las que estaban ¿en qué? En recuadro azul. ¿Sí? Todas estas definiciones que yo les he dado hasta el momento son importantes para la prueba porque les voy a tomar estas definiciones ¿en qué sentido? Les voy a escribir la definición y les voy a decir bueno, ¿es verdadero o es falso? Se tienen que estar muy atentos allí si está bien escrito ¿sí? ¿entendido? Bueno, vimos también ejemplo de las razones entre segmentos uno de ellos es este ¿sí? Para conocer la razón entre dos segmentos lo que hago es realizar el cociente y simplificar. Los segmentos son proporcionales ¿cuándo son proporcionales? Bueno, cuando las dos razones son iguales. ¿sí? Si tengo cuatro segmentos considero una razón luego considero otra razón si esas dos razones son iguales diremos que los segmentos son proporcionales. Y vimos el importante teorema de Tales el importantísimo teorema de Tales y esto les va para la prueba les va a salir un problema similar a este similar a este incluso creo que les envía a casa a realizar el problema que les coloque en la prueba pero bueno si las realizaron las actividades y tienen las actividades resueltas no van a tener problema ¿sí? Recuerden que dice el teorema de Tales si varias rectas paralelas son cortadas por dos secantes entonces los segmentos determinados sobre las secantes son proporcionales ¿sí? Recuerden tenemos varias rectas paralelas tenemos dos secantes y los segmentos que se determinan sobre las secantes son proporcionales de acuerdo al teorema de Tales es decir en este caso tenemos que GH sobre HI es exactamente igual a quién? ALK sobre KJ en este caso debíamos de determinar el segmento LK ¿sí? LK ¿qué se hace? bueno se sustituye cada uno de las longitudes y luego se despeja este 7 que está acá dividiendo lo pasé acá a multiplicar me quedó 7 por 2 14 14 14 sobre 5 es 2,8 ¿sí? entonces el valor de este segmento es 2,8 si yo les pido determinar quién es el segmento quién es el valor del segmento LJ es decir este completo lo que hago es sumar 2,8 que es LK más KJ que es 7 entonces el segmento LJ ¿quién sería? 2,8 más 7 que en ese caso sería 9,8 ¿sí? entonces el segmento LJ sería 9,8 si algo similar a esto les va a salir en la prueba creo que incluso ese ejercicio se los coloqué en las actividades a realizar recuerden tener todas las actividades a la hora de resolver la prueba tener el libro las actividades todo lo necesario para resolver la prueba lápiz ¿sí? un cuadernito para realizar las cuentas una calculadora dígame dígame estos exámenes también pueden ser con ayuda de nuestros padres o no claro claro si están sus papás ahí al lado píenle ayuda ¿sí? pero bueno yo creo que no va a ser necesario la ayuda de su papá porque yo les he explicado una y otra y otra y otra vez ¿sí? pero bueno si necesitan la pueden utilizar vimos también lo que son los polígonos semejantes ya se me pasó el tiempo ¿sí? y no terminé la clase el resumen bueno voy a terminar con esto recuerden que dos polígonos son semejantes y hay una correspondencia entre los vértices de tal manera que los ángulos correspondientes son congruentes y los lados correspondientes son proporcionales importante esto ¿sí? cuando dos polígonos son semejantes importantísimo bueno voy a parar acá no me faltó mucho por dar solo me faltó la semejanza de triángulos eso no les va a salir en la prueba ¿sí? entonces espero que tengan éxitos en la prueba y que salgan muy bien ¿sí? nos veremos entonces la próxima semana espero tengan un lindo fin de semana y que salgan muy bien en la prueba chao que estén bien le podemos llamar para que nos corrija dígame le podemos llamar para que nos corrija que les corrija si tienen alguna duda con respecto al enunciado del problema me pueden escribir en ese momento y yo les respondo ¿sí? pero de corregir de corregir el sistema lo hace directamente Antonio sí chao que estén bien chao 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 profe chao